Hola amigos, ¿qué tal? Soy yo Drake y les estoy subiendo una nueva batalla de gimnasio que tuve contra mi amigo Genas. Bueno, en esta batalla yo inicio con Cloyster y él inicia con Salamence. Como sabrán, Cloyster es una gran muralla física y resiste los ataques físicos, obviamente, ¿no? Entonces, Salamence da por atacar y yo, obviamente, aprovecho de esto para empezar a hacer púas. De esa manera, cada vez que entra un Pokémon en la arena, sufrirá el 25% de daño. Entonces, durante un determinado turno, después de haber puesto todas las púas, Salamence sigue atacando y yo le tiro Rayo Hielo. Y como es obvio, por Stab es un Oniheed Gageo. Ahora, su siguiente Pokémon es Gardevoir. Y yo, prediciendo que tiene un Bolt Pimp Moveset, cambio a Cloyster por Raikou. De esa manera, o el imposible Thunderbolt no me haría daño. Y sí, lo predigo bien y su Thunderbolt me hace un 10% de daño. En el siguiente turno, empiezo a inflarme con Paz Mental. De esa manera, sus ataques especiales como Puño Hielo, como ven, no me hacen mucho daño. Ya que Gardevoir también tiene buen ataque especial. Y bueno, en el siguiente turno, hago sustituto y como prediciéndolo, Gardevoir hace Fuego Fato y luego logro bloquearlo. Bueno, ahorita termino de derrotar a Gardevoir con un Thunderbolt. Y su siguiente Pokémon es Blizzy. Como saben, Blizzy hizo una gran muralla especial y absorbe muy bien los ataques de Raikou. Como por ejemplo Thunderbolt, que le hago, no sé, un 24%, que es prácticamente nada. Y Blizzy me rompe el sustituto con un movimiento sísmico. Ahora, en este turno hago una imprudencia. Decido atacar para, no sé, obtener un Critical Hit con Raikou. Y termino envenenado por Blizzy. Bueno, entonces, visto que no quiero perder a Raikou, gasto mi segundo cambio. Y saco a Cloyster con la intención de explotarlo en la cara de Blizzy. De esa manera me deshago de él. De ella, perdón. Bueno, Genas predice o entiende lo que intento hacer. Y cambia rápidamente a Blizzy por Binazor. Y yo, obviamente, prediciendo un posible cambio, hago rollo hielo. Para intentar congelar o hacer algún ataque súper efectivo. Y entra Binazor. Y, desgraciadamente, no lo mato. Le queda muy pocos PS y aprovecha para dormir. Bueno, en el siguiente turno, Genas no pierde el tiempo. Así que hace hojas navaja. Y de esa manera me quita una gran cantidad de vida. Y me deja solamente con 4 PS. Desgraciadamente no me despierto. Y por lo tanto, he perdido a Cloyster. Y ahí le quedan todavía dos cambios. Pero bueno, en el siguiente turno. Perdón, le queda un cambio. En el siguiente turno, saco a Yarados. Y esta sería la parte que decidiría mi victoria en la batalla. Ya que logra hacer una danza de dragón. Y Binazor opta por atacar en vez de intentar dormirme. Que hubiera sido lo mejor. Pero bueno. En el siguiente turno, Plissi entra de nuevo en batalla. Y yo, prediciendo que me iba a intentar envenenarme. Le hago una mofa. Y de esa manera bloqueo su tóxico. Así que tengo un turno gratis para seguir aumentando mi ataque y mi velocidad con danza de dragón. Bueno, hago otra danza de dragón. Plissi empieza a intentar derrotarme con movimiento sísmico. Afortunadamente tengo suficientes PS para poder resistir más. Así que decido atacar en el siguiente turno con poder oculto a Volador. Y le quito un 75%. Obviamente el siguiente turno es un KO. Así que a Blissi no le queda otra más por intentar derrotar a Yarados. Bueno, ya del resto de la batalla es prácticamente un sweep. Ya que su siguiente Pokémon es Blaziken. Y por esta app y Hidden Power Volador es un onegi KO, obviamente. Ahora, su último Pokémon es Quagsire. Que curiosamente hubiera podido ser un problema para mí. Ya que tiene absorber agua como habilidad. Y por Kure se vuelve una gran muralla física y un gran atacante físico. Entonces hubiera sido un problema para mí. Si es que digamos lo hubiera jugado bien. Bueno, espero que les haya gustado la lucha amigos. Seguiré subiendo otras peleas. Y bueno, eso es todo. Hasta luego. Chao.